Los países latinoamericanos estaremos muy atentos a las acciones del Fondo Monetario, que es, además de los bancos de desarrollo, la principal fuente de financiamiento a la que podemos tener acceso en un contexto como el actual. El Fondo Monetario vio con buenos ojos una propuesta de Chile de recibir prestado 24 mil millones de dólares para ampliar su respuesta a la crisis. Esperamos que su caso sea resuelto positivamente y que sea el primero de muchos. El 20% de nuestras grandes empresas ya muestran indicadores que podrían impulsar una baja en la calificación de sus deudas. El panorama resulta bastante preocupante. En promedio, las 40 empresas más grandes de la región han perdido un 47% de su valor desde comienzos de año, que las grandes empresas de la región, las cuales son responsables de la mayor parte del empleo formal, puedan sobrevivir esta crisis para ser la punta de lanza de la recuperación económica y del empleo que esperamos para el 2021. Estaremos esperando también resultados respecto de la desescalada de la cuarentena que han iniciado Estados Unidos y varios países de Europa y América Latina, que empiezan con cautel esta semana a abrir negocios y comercios. Estaremos atentos a cuán sostenibles sean estas políticas de desescalada y si los países podrán esquivar un segundo rebrote del virus, algo sobre lo cual todavía hay mucha incertidumbre.